El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha participado en la presentación de un nuevo proyecto de colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas. Pardo ha anunciado que las personas que sufren algún tipo de discapacidad auditiva podrán ahora contactar con el 091 en casos de emergencia a través del servicio S-Visual. Este nuevo servicio ya está operativo en todas las salas del 091 de la Policía Nacional. Esta plataforma es el primer servicio de videointerpretación en lengua de signos que existe en España. Su función es facilitar que las personas sordas o con discapacidad auditiva puedan ponerse en contacto con terceros a través de sus teléfonos, tabletas u ordenadores mediante la figura del intérprete de lengua de signos. Se ha introducido en la plataforma un acceso específico que el usuario podrá utilizar para llamar al 091. De este modo, al recibir la llamada en S-Visual, se sabrá de forma inmediata que se trata de una emergencia destinada a la policía. El intérprete comunicará a los centros inteligentes de mando, comunicación y control de la Policía Nacional, que una persona con discapacidad auditiva necesita ayuda. En esos momentos, comenzará la interpretación de los mensajes de los interlocutores. De esta forma se garantiza la seguridad, protección y accesibilidad de las personas con discapacidad.